Gran parte del alumnado de la SEPER Adela Frigolet de Nerva, acompañado por sus profesores, ha tenido oportunidad de visitar los trabajos de exhumación que el equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández se encuentra realizando en las fosas comunes del cementerio de la localidad de Nerva, la más grande de la España rural. Se trata de una actividad complementaria surgida a raíz del interés mostrado por los alumnos que estudian secundaria en el Centro de Educación para Personas Adultas de Nerva, cuando estaban tratando los temas de la Segunda República y Guerra Civil Española. Pues esta tarde hemos venido a hacer una actividad complementaria, los alumnos y alumnas junto con los maestros y maestras de la SEPER Adela Frigolet de Nerva, para visitar los trabajos que se están realizando en las fosas comunes del cementerio de Nerva. Esto es una visita que surgió del interés de los alumnos de secundaria cuando estuvimos tratando el tema de la Segunda República y la Guerra Civil. Este fue un tema que levantó mucha expectación entre los alumnados y recuerdo esas clases con verdadero cariño porque es de las veces que te sientes que el alumno está muy motivado. Hablábamos mucho sobre cómo era Nerva en aquellos entonces, cómo se podía vivir en aquellos momentos y a partir de ahí quedamos en que cuando terminaran los exámenes haríamos esta visita. Ya habíamos hablado con Andrés y hoy que ya han terminado ellos los exámenes, pues también nos acompañan alumnos y alumnas del resto de grupos que han querido hacer esta visita. Creemos que esta actividad es muy interesante e importante para los centros educativos de nuestra localidad y de todos los pueblos de Andalucía, dadas las circunstancias que se produjeron en nuestra tierra en aquellos años. Nerva, pues como todo el mundo sabe, fue o tiene albergue en su cementerio la fosa común rural más importante de Andalucía y aquí podemos ver el desastre, pues el desastre, la magnitud de la ferocidad con la que el bando sublevado, los fascistas, atacaron a la población de Nerva. Desde el mismo día 26 de agosto del 36 en el que entraron las fuerzas franquistas en Nerva, pues empezaron a cometer asesinatos sin juicios, sin nada que conlleve un mínimo de legalidad o respeto a los derechos de las personas, ¿no? Y aquí seguramente, con toda certeza, pues hay restos de personas que, porque no habían cometido ningún delito en su vida, simplemente por su ideología, por comentarios, por delataciones incluso de vecinos del pueblo que no se llevaran bien o que sabían que eran de ideologías de izquierda, republicano, etcétera. En fin, esto es un episodio el más triste de la historia de Nerva, el más lamentable, y todos tenemos la obligación de conocerlo en profundidad y de darlo a conocer a las generaciones venideras, ¿no? Para que sepamos un episodio importante de nuestra historia, ¿no? Y que ojalá no se vuelvan a repetir sucesos como lo que en este lugar, pues sucedieron, ¿no? Nada más. Es decir que es de agradecer por parte de los nervenses y de los familiares de personas que fueron asesinadas en aquel momento, como en mi caso, que mataron a mi abuelo, no aquí exactamente, sino en los montes cercanos, pues el esfuerzo que el gobierno central y anteriormente el gobierno de la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva están haciendo junto con el Ayuntamiento de Nerva para proceder a todo el desarrollo de todo este proyecto que conlleva el sacar los restos de las personas que aquí yacen, intentar identificarlo, también la labor de poder cotejar el ADN de posibles familiares y algún día, pues, depositarlo honradamente en un sitio decente para que descansen, pues, dignamente. El equipo de arqueólogos formado por Cristóbal Alcántara, Maribel Brenes y María de la Rubia ha sido el encargado de explicar al alumnado tanto los trabajos que se están realizando a pie de campo como el posterior estudio antropológico que se realiza a cada uno de los restos de sumados en las fosas. Bueno, hoy hemos tenido la visita de la escuela de adultos de aquí de Nerva y ha sido un placer atenderlos como es habitual aquí con la gente de Nerva. Este tipo de actividades deberían de ser algo obligatorios, que se hicieran desde institutos, desde escuelas y que pudieran conocer de primera mano estos trabajos y estos episodios de nuestra historia. Y así, pues, sería una manera también de que entre todos, pues, podamos reparar este daño que se hizo. Bueno, era un grupo relativamente, bueno, grande, eran más de 20 y como queríamos mostrarle todas las partes del trabajo, desde la arqueología hasta el estudio antropológico en laboratorio y el montaje del cuerpo, pues eso tenemos que hacerlo dentro del depósito donde estamos trabajando y ahí, pues, por cuestión de espacio hemos dividido dos grupos y hemos ido uno primero a ver la fosa, a pie de fosa, con diez personas y el otro, pues, viendo con la antropóloga, viendo cómo se estudian los restos, cómo le damos el sexo, la edad, cómo han visto también distintos objetos que tienen asociados los cuerpos y así lo hemos hecho de manera que haya sido más fluido y más dinámico. Puri, alumna de la sépera de la Frigolet, envuelta en una mezcla de tristeza y esperanza, decía que los restos de su abuelo se encuentran entre los 80 que ya se han exhumado las fosas, de ahí que haya dado su consentimiento para la toma de las pruebas genéticas, paso ineludible para saber determinar los razos familiares. Es muy, te voy a decir, espeluznante, porque yo no me pensaba que estaban tan tirados, vamos, tirados unos encima de otros y entre ellos está mi abuelo, porque mi abuelo lo levantaron de su cama, que no sabía a dónde iba y lo fusilaron aquí detrás de mí, entonces eran nueve con él y la verdad es que no quiero, me imagino, me imagino que él estará aquí con todos ellos, ahí he dejado mis datos y la experiencia es bonita y a la vez yo estoy nerviosa, porque la verdad es que con la caja de unos restos en las manos se me ha venido como si fuera mi abuelo, que yo no lo conocí, porque tenía a mi madre 11 años, cuando a él lo fusilaron con 32 años y la verdad que no lo conocí, lo conociendo en fotografía, pero personalmente no pude, pero me ha dado la sensación esa y la verdad que me gustaría que algunos de sus restos aparecieran y la experiencia, pues ya te digo, que esto va a ser inolvidable, inolvidable porque parece mentira que cogieran a personas inocentes que no habían hecho nada, porque además mi abuelo era de ideas políticas y en aquellos entonces yo no vivía, claro está, yo lo que estoy diciendo es lo que me han contado con mis antepasados, mi madre que fue la más yo que tenía 11 años de 7 hermanos, la pequeña todavía no había nacido porque estaba embarazada mi abuela y la verdad es que esto es muy fuerte, es fuerte porque parece mentira que estén los cuerpos atravesados con las piernas una para acá, otra para allá y bueno, que la verdad yo, miedo no, esto no da miedo, esto es satisfacción por un lado por eso, porque sabes que están aquí y los recuerdos pues te vienen a tu mente sin haberlo vivido, entonces es muy grande esto porque yo no lo he vivido pero como me lo han contado, pues tengo la esperanza de que algún día me digan pues mira, yo me voy a hacer el ADN y que me digan, pues mira, aquí hay restos de tu abuelo Luis es necesario verlo y es necesario pensar que hoy, nada más que pensamos que ve que tenemos una mascarilla puesta por Dios lo que pasaron y estas personas que eran inocentes, que no estaban enfermos porque el que va a un frente, pues iban obligados también, pero sabían que se exponían a que le dieran un tiro o que viniera una bala perdida o darlo a un compañero o un amigo, pero el que te cojan y te fusilen mirándole a la cara esto es, vamos, inexplicable la verdad, inexplicable, yo esto me lo contaba a mi abuela, me lo contaba y que paseaban a las mujeres en un carro, la pelaban y la paseaban por el pueblo y la llevaban, luego la violaban, hay restos, hay mujeres también aquí metidas en fin, que esto no se sabe, la experiencia es grandiosa, grandiosa, grandiosa yo me parece a mi que esto no esperaba yo, que la sensación que llevo yo ahora mismo no me la esperaba En Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva la segunda provincia con mayor número de fosas en su región se trata de la mayor fosa común documentada en zona rural de España se encuentra en el interior del cementerio municipal y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal de extremo a extremo, con más de 200 metros cuadrados a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa en dos con más de 200 metros cuadrados